muy buenas y bienvenidos a un nuevo directo estamos con persona 5 royal llegan los exámenes y vamos a estudiar vamos a estudiar porque este hasta aquí vamos a calendario y como veis nos quedan tres días para empezar los exámenes el día 11 de mayo vale 11 12 13 14 de un sábado hacer exámenes que pereza pues tenemos trabajo también si quieres ir a trabajar al al combini al súper así que que igualmente es de noche el trabajo es de tarde y hemos hecho que aprovechamos y estudiamos el directo de ayer lo dejamos así el giro sigue todavía trabajando tendrás tiempo para estudiar cuando salgas del mundo real así que hazlo ahora o que puedes es hacer hoy estudiar más estudiamos estudiamos a probar los exámenes que todo vaya bien el otro día en la tele a perdón quería molestarte se está mejorando mucho el menú de cabecita se esconde detrás de esas gafas siempre dice lo mismo no ha cambiado tampoco el esto como sigues más tiempo no vas a poder con tu cuerpo déjalo ya por hoy y vete a dormir con el porcentaje no ha aumentado de la falsa y de los patrones fantasmas que nos habíamos metido ayer en elementos rayas a gafas vas a hacer snow war o qué he oído que los céderos florecerán más tarde de lo habitual que cambio el climático de tal y cual la alergia al polio es lo peor no podría ir a la montaña en el que quisiera los ojos y narices me he hecho rayos amales menudo panorama es verdad dijeron que las noticias que la temporada del polen se retrasaría este año los problemas derivados del polen acaban de empezar pronto la gente no notará el picor en los ojos puede que esto afecte al momento es igual que el tiempo el momento que tiene que afectar el polen a peterse el polen me pone ya este y salmísimo va siendo los que son papás Oye, ¿no creéis que ha cambiado el ambiente en Nistie? ¿Lo decís porque ya nos tocamos Chino? Exacto, antes nadie hablaba de él tan abiertamente. Es verdad. Pero sería mal que alguien nos lo agradeciese. Chino, fuera de todo ha salido a pedir de boca, después de todo Kamoshida ha pagado por sus delitos. Para mí ya es victorio suficiente. Estoy de acuerdo. A saber que será de él a partir de ahora. Al fin y al cabo ya es un crimen reconocido, ¿no? ¿No le queda otra que para tragar el odio de la gente? Creo que no me dé ninguna pena. Tiene lo que se merece, claro. Oye, traigo formación fresca. Lo he visto en el fansite pero también me comenté en mi instituto. Hay un tipo en el instituto que se pasa de abusón. Quiero ayudar a la víctima pero en medio es imposible. Los ladrones fantasmas tomarán cartas en el asunto. Despertaste el corazón de una acosadora. Así que esto será por la comida. ¿De una acosadora? No me interesa. Vea, no seas así, al menos déjame que te cuente los detalles. El abusón es un chaval de pelo castaño que suele estar desde la entrada del instituto. Hasta donde yo sé, se llama Deizuke Takenashi. Así que podéis hacerlo. ¿Las conseguís información del nuevo objetivo? Sé que es un caso insignificante pero tenemos un nombre. Así que debemos conseguir algún objetivo. No hay otra opción, tenemos que darle a adaptarse así. Tenemos información de Mishima. Vamos al escándite. Pero no podemos reunirnos ahí. Ya nos pilló la Makoto, ¿no? ¿Makoto se llamaba? Ya que estamos todos aquí, vamos a Mementos. ¿Qué dices? ¿No tenemos que estudiar para los exámenes? No te preocupes por eso. Ignoreamos los detalles y vamos de cabeza. Para ti es fácil decirlo. Pero ni siquiera tenemos el objetivo. Eso no es problema. Nos ha llegado información de Mishima. Anda, justo tiempo. Pues vamos ya. Tú puedes estudiar, haces lo que sea, ¿eh? Confirmar solicitudes de Mementos. Mira la información de objetivo de ver solicitudes al escondite al pulsar I. Para acceder a solicitudes, el menú principal. Una vez comprobada la información, puedes empezar a seleccionar Explorar Mementos. Mementos se puede explorar sin objetivo, pero el tiempo pasará, como en una infiltración en el palacio. Ten en cuenta el tiempo límite. Vale. 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 Más solicitudes. Vale. Vale. ¿Recordáis que debe hacer los ladrones antes de desplazar un corazón? Venga. Dile y ya está. ¿Te refieres al aviso? Un momento. ¿La última vez enviamos uno? El destino se materializa cuando cambiamos el subconsciente al objetivo con un aviso. Es la regla principal a la hora de afrontar un palacio. Pero parece que en momentos podemos ir por el objetivo directamente. Espera, ¿quién? No necesitamos aviso ni nada. Ya ni nada que cumpla con ese objetivo. Por suerte, Mishima hizo un comentario en el foro que decía que los ladrones fantásticos van a actuar. Ese aviso es suficiente para que un objetivo pequeño ya que solo se infunde el miedo hasta la canonjala de haber visto los comentarios de Mishima sobre él en el fansite. Pues el navegador lo registró como objetivo. ¿De verdad podemos dejarle algo tan importante a otro? Los deseos de las sombras del momento son poco comparados con los señores de los palacios. Aún así, tenemos que ponernos de acuerdo en el objetivo. Hay que seguir siempre las reglas. Vamos a hablar de la información que tenemos. Tenemos información de un matón de pelo castaño arrogante, el alumno del instituto Shuyin. Pero las cosas han llegado demasiado lejos, están abusando y chantajeando a los niños. Es el objetivo perfecto. Vamos a morir. Lo que pasa es que tienes ganas de ir a Mementos. Pero bueno, no podemos dejar de un tío así si algo lo que quiera. Debemos ir. Nadie en contra, ¿no? Pues estamos listos para ir cuando quieras. Es una decisión unánime. Tengo que encargarse del objetivo de Mementos. Para este es el que hicimos ayer. Cuidado que no hay una bioplasta. Dificultade. Y vamos a poner abusón. Ladrador y mordedor. Bueno. Tenemos un objetivo suma. Esperamos que los exámenes no vayan bien. Ok. Estamos descuidando los exámenes. Vamos a ir a viajar rápido de Mementos y abrir el mapa de rebelde para haber visto Mementos y el tema donde quieres ir. Esto se lo puede realizarse en determinados ubicaciones como la otra estrada de Mementos y los anteles del tren al final de cada zona. El polen. Hay polen en estar en las nubes, cosa que afectará a Mementos. ¿Qué quieres decir? Bueno, las emociones de la gente afectan a Mementos. ¿Estás diciendo que el tiempo cambia lo que siente la gente y eso provoca alteraciones en Mementos? No solo en Mementos, también afecta a las sombras. El tipo de cambio dependerá del tiempo que haga, cosa que podría ser no sutil. Si hace mal tiempo llueve, Mementos será más peligroso, pero podrás obtener objetos adicionales. Los refuerzos anillos serán más comunes, pero a veces se incluirán enemigos raros. Los objetos serán más valiosos y se abran más cofres, así que aprovecha. ¿Qué pasa cuando hay un montón de polen? No estoy seguro, pero afectará más o menos en función de cómo está la gente. ¿Cómo has encontrado hoy a los demás? A que lo pienso, a algunos chicos de mi clase les afecta mucho la alergia. Están como atontados, al parecer la alergia les causa somnolencia. Ya veo, pues quizá haya un efecto parecido a los Mementos. Y dice mucho polen, además de los efectos de mal tiempo, las sombras de Mementos podrán estar dormidas. Será más fácil venir a las sombras a pesar de ellas. Venga, vamos. Uy, está Igor ahí, eh. Pues si queremos... Vamos, vamos. Vamos. Eh... Bueno, depende donde esté. Espérate. Empezar desde el principio voy a poner las piedras de la floneta. Eh... Empezar el punto... Algún punto del camino, no sé. No sé dónde está el pavo. Hay que buscar la marca en el... En el mapa. El paso del camino. Eh... El paso del camino. Ah, bueno. Ah, bueno. Y asustan el puerto de la puerta. Y es que es verdad. Gracias. A ver, en este momento, me voy a ver con el chaval. Bueno, vamos. ¡Gracias! Me he vuelto a tocar con el chaval ese. ¿Cómo se llama? ¿Sabes que eres a Jose? No, es un niño adorable, ¿verdad? Páncer, yo también soy adorable. Y bueno, sí, dijo que estaba buscando flores y que quería que lo ayudáramos. Creo que nos ayudaron a una recompensa para que merece la pena ayudarlo, ¿no? Y poco, a saber qué nos da porque nos vamos a buscarlo. Seguro que sigue por aquí. Ir buscando está muy bien, pero recordemos que es peligroso estar mucho rato en la misma zona. En momentos hay una sombra terrorífica, si nos quedamos aquí, mucho tiempo nos alcanzará. ¿Eh? ¿De qué coño estás hablando? ¿Por qué no habías dicho nada? Si pasas mucho tiempo en una zona de mementos, podrías aparecer en una sombra llamada El Segador. El Segador es extremadamente fuerte y es mejor no entrar en combate si hay escadenas. Entonces huye. Hostia. Así estamos pronto con él, ¿vale? Vamos. 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 José ya hay mucho ahora solo cogimos una en el resto de Kamoshira bueno no te enrolles libros de sellos me metí un juego para echarla a todos los minutos se me ocurrió trasladar el metro en el otro punto y también buscarás flores por todas partes los sellos son recompensas distintas a la zona de las flores así que consigue tantos como puedas al explorar los elementos encontrarás puntos de sello, puestos de sellos colocados por José solo podrás obtener un sello por puesto cuando tengas varios, José te ayudará con una investigación este es cambiar objetos cambiar elementos vale, estos son 30 flores para los elementos podrás darle flores a cambio de objetos el número de flores varía en el punto de un objeto que quieras cuando vas a la versión más flores necesitarás estas flores solo necesitan elementos así que ten cuidado en perderos las flores recogidas al marcharte bueno, pero José está vale, a abrirlo ay, qué feo, me ha perdido todo no, 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 no vale pasa, 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 pasa es que no sabemos dónde está el pavo este me voy a decir de otros palacios nos hacen de una sola persona pero este es de otro mundo visto así habría de muchos intrusos para hacer saltar el nivel de seguridad tienes que liar una muy gorda para que el público os viera como un enemigo crédito vale school a callar nuestro objetivo está en la zona puedo sentirlo hacemos a esta planta vale está en esta planta no me muera mucho el concepto ese tíos el segador ese vamos a todos los cada vez que se me encanta nada más me ¿Quién es débil? Vale, gato Gato con botas ya de la cara Wow, que buena Eh, habla ¿No se ve de su poder? No se ve de su poder No se ve ni conmigo No quería venirse Bueno, había uno colorado ahí Se ha pirado Bueno, recordemos que nos han dicho Y nos vamos a estar mucho tiempo bien aseado Eh, no me voy a enrollar No sé ni por dónde he venido O sea, si ven las flores también Para saber Un poco me ha sido Joder, una se ha cagado todo el Joker Ahí está No me voy a dar vamos a volar el boss puedo sentir el objetivo delante vamos a hacer lo de las flores antes de entrar esta sombra de Takanashi, no, este tío no es una usón de primera, por lo que he oído lo que hace es chantajear y quitarle dinero a la gente y cosas de ese tipo, si no despertamos su corazón es posible que vaya peor una chorrada, como va a ser culpa suya si no tiene elección eres lo peor de lo peor, abusando de los más débiles sin que puedan hacer nada que coño, ya veo que estáis a todos en mi contra, acaso sois unos matones protectores de la justicia dicen, y una mierda, a mi no me vengáis con esas, no tenéis ni idea si no tienes ni idea, venga a por él les he dicho que no he hecho nada malo, escúchame joder no me aguanta la cometida y algo también aguanta no me aguanta la cometida vaya yo ojo voy a hacer media que es el todo Vale, yo creo que se lo ha acabado Uff, no, lo mata Va, está listo ya Vale, está con el objeto Nivel 13, Morgana, Joker y Trilgi Nueva habilidad Rakunda Golpe de suerte La Morgana, muy bien Pero si no, luego me van a hacer daño No quiero hacer que nadie se vuelva a llevar mi dinero ¿Qué dices? Si no voy a ir a por él, vendrán a por mí Ya no puedo soportarlo más Vale, lo voy pillando Hay algo que suena aún peor detrás de todo esto ¿Tú no decías que era culpa de la gente que no podía plantar cara? Es que, ayúdame, por favor Eh, vale Gracias, muchísimas gracias ladrones fantasmas Menudo tipo, cambias mucho de opinión Lo prometido es deuda Cuenta con nosotros Vale, pero si prometes pedir perdón a la gente que acusaste Al final tenemos el tesoro Ahí va bien ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Sigir explorando? Tiene que dar objetos en la zona ¿Qué hacemos ahora, Joker? Eh, vuelvo a saltar A ver con José Empezar desde el principio ¿Qué busca a José? Porque claro Ah, volvemos Hacemos este trocito Si nos haga de nivel también Porque nos va bien subir de nivel Uy, estas babosas costaban más que nosotros Minúscula, doña, que sigo minúsculo No, 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 no Hay dos hunters Lo que se enfrentan Casedá S BLAS CAL el cariño al menos y esas barras de adección estén con tío por salvar la vida hay ahora recordar pero por cierto este lugar de existir el mar de las almas humanas y ser limón y poder ser tu poder ser como conveniente. Ahora te voy a encontrar a Jose y ya hay uno de esas que explotan ¿de una? ¿le agamos fuerte a este? ¿no? 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 ¿me tocaba bien? ¡eh, me tocaba, mierd! ¡Hasta la arriba! ¡Mmm! ¡Y el 13! ¡Parar! ¡Paragi! ¡Habilidad! ¡Por ganar! ¡Pier! ¡Pier! ¿Dónde está José? ¡Pier! 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 profesor Ep! ¡Pier! ¡D是啊! ¡Pier! ¡Dzurr Towards! Dios Se va a asustar el método La zona 2 se nos estaba antes Dio que apareció José Pero José solo aparece en un sitio Aquí a la derecha estaba creo En la zona 1 Pero porque no vuelven a aparecer Las ¿He estado aquí? ¿Me han cambiado todo el rato? El mapa cambia todo el rato O sea, el mapa cambia cada vez que entro Pero no he salido Concretamente, ¿no? O sea, el otro piso no vamos a bajar ya El cofre Maragi Corte poderoso Crítico Con la hostia la pegaba Vamos a hacerlo con él Ahora capaz Si Más Chao Y Es Pasapを Es Todas las que nos quedan en el iniciante ¿Está contando? ¿Está contando? ¡Oh! ¡Oh! Este era un amigo. Es que era el débil al caballo. Joder. 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 De aquí venimos. Ven para aquí. Se ha quedado pillado. Hay que ver el tirachín asaba a Borgana, eh. Talunda. ¡Olé! Maravilloso. El señor con esto. Joder. Va, más joder. Nada. 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 Y la zona superior. Y la zona superior. Y la zona superior. Vista de momentos. ¿Y José? Pero... No. No hay que tener esa base. ¿Ahí se puede grabar? ¿ No hay que tener? No hay que tener una base. Es que aquí... Lo voy a dar a los ladrón, ¿no? Me había dicho. No puede ser desde dentro del palacio. Voy a perder las flores Tampoco hay esto, ¿no? Tengo fiesta con grafitis Voy a comer mucho al final Es que al final me va a salir el cegador ese Tengo fiesta con grafitis Tengo fiesta con grafitis Tengo fiesta con grafitis Algo de la piedra No voy a pasar a probarlo 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 Pero quiero poner la 142, pero es que llevo. A mí será más difícil, porque solo la zona piso por debajo. Las pixis se les aparecen de golpe, pero... ¡Qué intratable Joker! ¡Ojo! ¿Listo? Lo hacen boscada, ¿no? Que no hay el piso más para abajo, niño. Cojo el sello, pero no hay el piso más para abajo. Pues luego que me van a crujir por aquí, seguro. ¡Esa! El gato explota. ¡Uy! Ya no me quedan PS. No, droga. Que vuelven por los aires. Ah, el Mabufu es bueno, pero no tengo suficiente PS ya. No, droga. No, droga. No, droga. Te quiero. No, droga. No, droga. No, droga. y riuji dale fakao tío hostia cagada cagada de importante a lo que poder combinado y adiós sin piedad muy bien datos seguidos ahora sí la de 351, kit de que aguante, herramientas solo para lugares seguros, cubra 90% de cp vale, el cliente favorito de José, ha comenzado con los movimientos, esto no podemos, nos faltan 4, que mierda no, que por 4, ¿puedo más de unas? ah si podemos, más de unas 0, que es el rostrito de liquido con la probabilidad de frigerse a un enemigo y esto? 5 sellos aumento de experiencia cuando a conexiones sellos obtenerás puntos que puedes usar para que encoxe cambio de conexión ambiental, al cambiar de conexión podrás aumentar la cantidad de dinero, experiencia y objetos, podrás elegir que efecto aumentar de legado los puntos, entonces usa tus puntos con cabeza para avanzar con más flores en tu investigación, puedes reiniciar los puntos de legados usando flores, cuando más puntos hayas que el legado, más flores solicitaras todo valioso, ¿no? para ver el cambio de conexión actual, pues al revés por el estado de cualquier momento, puedes ser bestias ¿no lo entiendo? pero no hay otra opción, ¿no? o sea, ah, vale, 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 otro logro ¿qué pasa? o sea, no sé, todo suele ser lugar en la condición de especies más por momentos ¿se lo ha puesto más difícil, pero ha aumentado una experiencia? ¡bien! hostia hablo como disfruta lo botado esto de pernitas es un poco rollo bueno la que te digan que si aparece el segador todo el día perdido se va a ir cogiendo las flores y las voy a perder ahora aquí no están aquí no está por cierto no me acordaba vamos a probar la dificultad la tía falta gastar fea la tía la tía la tía ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde estáis mareando igual que yo ya? ¡Ahí está para arriba! ¡Venga, que debemos el examen, tío! ¡Gracias! Hay un José ahí arriba alto Vamos Todavía no Todavía no me dejan Quiero un pasito Vamos a la entrada Vamos a la Egor Un momento Ahí muestran nuestras personas Usión por resultado Jack Frost Con Andras Y el 27 Vale Heredar Quieres heredar De estas todas ¿Cuántas son? ¿Mabufu? Es que me quedaré con todas Ahora mismo Es que Jack Frost No voy a fusionar Voy a fusionar La Kodama Y la Shiha Has de nivel 13 Ya Garu Ah, no ganará poderes Garu 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 Voy a estar ahí esperando a Jose el problema no se te dejará exhausto así que no te vayas muy lejos después y puedes pasar el rato en Leblanc y en tu habitación y que planifícate a estudiar que no sería el que no hemos estudiado que un día para el examen martes días me gustaba un día casi una hora quien canos o camos está cien cien a hin a esa data mitad y la que no no tiene ni si lo si la bereba la cara corta no el fin del pideje ya marca las tres horas aún no es seguro que tenéis ganas de estudiarlo En el cantar de Heike, hubo un tiempo en el que lo que solía ser grandioso cayó en la desgracia, pero era extraño que los héroes del pasado acabaran siendo perseguidos como rebeldes. Siempre ha decidido que los perdedores o los débiles recibe el nombre de patrocinio del magistrado. El término viene de la posición de Minamoto de Yushisune, y se convierte también en una forma de referirse a él. Muy bien, lo preguntan. ¿Sabes en qué época estaba activo Yushisune, a que sí? Apoyaba a su hermano Yoritomo durante el periodo de Heian. Con esa ayuda de derrotar a Kodkran Taira, su hermano lo expulso y al final lo fue ejecutado. Haciendo lo que en los siglos por Tiro Yushisune ganó popularidad como héroe trágico. Más que tomar el partido por el que Tordko tiene un poder abrumador, la gente prefiere el débil que se le opone, como apoyar a un equipo pequeño en vez del que juega en la primera división. Puede entenderlo al fin y al cabo si tu no apoyas quien lo hará Si ya es bien a esa vez siempre puedes ir a la tevidilla y darle que ir a los momentos Aunque estaría bien tener alguna información sobre el objetivo antes de ir No hay elementos tío Es planos para ir sigo al pasillo avisaros que algo Aruji quiere entrenar Este tarde Los examen son mañana Pero Los examen son mañana Lamento mucho lo que he dicho Me dejé engañar por las apariencias Espero que sea como asistente de biblioteca Puede que haya otros estudiantes Todo el juego es más difícil Pero no nos hagas caso Usa la biblioteca siempre que quieras No me duda de que no percibo la misma austeridad que antes Si puedes mejorar tu conocimiento tranquilamente Pero ya no podrás aumentar tu coraje Ah porque ya no claro ya no me Ya no me hace en el vacío Antes me decían No sé que ese tío es un ¿Pero esto se va acercando alguna vez arriba? Yo no tengo sensación de que esto aumente La estrella es la única estrella Bueno ya Sí Pero ¿Cuántos puntos necesitan para aumentar? ¿Puedo caer? Vamos a ver Tengo un informe como gestor Representante del trabajador de imagen He pensado en una forma diferente de ayudarte Me gustaría mucho contártela Tienes un rato hoy Se acercan los exámenes No sirvas a estudiártelo todo sin mí ¿verdad? Si ibas a estudiar te parece que te acompaña Estoy metido en un buen lío ¿Qué gran ayuda? Te estás esperando en el restaurante de Shibuya Me voy a olvidar No supongo que debo hacer lo mismo con este Espera Esto se está mal Mierda ¿Dónde he fallado? Intenta empezar de nuevo Buen consejo He su puerta revisado Para ver dónde se han torcido las cosas Lo digo Último ahora siempre Ahora sí Ahora sí El conocimiento El 2 Se arregló hasta el problema resuelto Ese es la leche Tío Voy a por más bebida Resolver una pregunta me ha dado una subida Los exámenes Del 11 al 14 No me lo puedo creer en una asamblea escolar En plenos exámenes ¿Qué narices se creen? ¿Hazado mañana, verdad? ¿Tendrá que ver con Kapashida de nuevo? Uf, no puedo creer que el instituto desbarate En nuestro calendario de esta manera Me da igual No tendrá nada que ver con nosotros Ojalá dejarán de mirarnos en sus percales ¿Una asamblea obligatoria En plena salmana de exámenes? Lo que os faltaba Bueno, que empiece el primer día de exámenes ¿Qué figura histórica inspiró en la expresión A favor del magistrado? ¡Hostia! ¡Qué hijos de puta! Se lo sabía que era esa manera De las cosas Que no lo sabían de esto Se habrá que ir apuntando Solo entonces Se tenía un hermano, ¿verdad? Creo que su nombre era Me será mi la moto Me será mi la moto Bueno, yo le tomo Bueno, yo le tomo Bien, ¿nota? Uy, estoy viendo Como era, mementos ¿Qué función cerebral Al responsable De que veáis una ilusión En esta figura Da obstrucción Alucinación Con mi cierta Hostia, está pillando por completo Esta mierda Esta mierda Hay un 5 Mierda, tío La condición Hostia Hostia El libro definió El malhechor Como el principal factor En el progreso de la razón Historia de los demonios digitales Compendia de leyes Juliet Diccionario del diablo No lo sé ¿Qué tipo de personaje define A una mujer Es misterioso Espero que te tengáis la ocultas Ven fatal Ah, por una voy a suspender Uy, está bajando Está bajando, ¿eh? El fansite ¿Qué tipo de personaje ¿Verdad? Maluki, Maluki le voilà ¿Verdad, graduated ¿Era una fecha a este al maruki? ¿Era una fecha para ser un doctor de salud? Es una de las noticias, ¿no? ¿Qué pensaste? ¿Qué? ¿Qué es lo que se llama? Maluki. ¿Qué es lo que se ha llamado? ¿Puedes hacer un consejero? ¿Ryuji? ¿Puedes hablar de Takamaki? Y... ¿o qué es lo que te gustaría? ¿Por qué los llamas están? El señor Kamoshida y... ...es un poco de que había muchos estudiantes. Por lo tanto, me pregunté. El día de hoy fue muy difícil. ¿No? El señor Kamoshida. Es muy fuerte, pero es muy fuerte. ¿Es cierto? ¡Ah, sí! ... ¡Pero que no es nada que te guste de suerte! No tienes nada nada más... ¡Pero! ¡No! Los dijeron que la gente se ha inocentado antes de decir que no hablo... ...Pero que si no hablo de comer... ...Pero que si no hablo... ¡Pero que no hablo de suerte! ¡No, no hablo de suerte! ¡No hablo de suerte! Bueno, por eso es un buen trabajo de los profesores de Camosida. Pero hay que tener un buen trabajo para el profesor de Camosida. Hay que tener un trabajo para el profesor de Camosida. Si te dicen que no te hablan, no te preocupes. Pero no te preocupes. Si te preocupes, ¿qué es lo que te haces? Sí, si te haces para el profesor de Camosida, te enseñaré al mensaje mental. entrenamiento mental y le saco provecho y quizás sea útil por los ladrones fantasma y nos quedan en el examen todavía que ha hecho un trato con Mark y nos quedan en el examen Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No he dicho nada especial. Si no hubiera pasado por este infierno no habría madurado. Ya veo. Entonces, ¿en qué piensas? Ahora mismo. Espero que el chico se mejore cuanto antes. Hemos sufrido mucho, pero quiero disfrutar y sorreír como antes. A estas alturas me importa un pimiento de camiseta. Ese sí es un enfoque sano. No se puede cambiar el pasado, pero sí cambiar hacia adelante con la cabeza alta. Caminar con la cabeza alta. Esa es la clave. Pues sí. A ver, claro que sería mejor que nunca hubiera ocurrido. Totalmente de acuerdo. Pero no se pueden borrar todas las tragedias de la historia. Ahora fuera posible, ¿verdad? Todos seríamos más felices si pudiéramos hacer eso. Vaya, mira que hora es. Vamos a dejarlo aquí por hoy. Muchas gracias por venir. Gracias a ti me siento mucho mejor después de quitarme ese peso de encima. Me alegro, te lo mereces. Vuelve cuando quieras. Hasta luego. Bueno, he ido a la orientación. Tú también vas a ir dentro de poco, ¿no? ¿Cómo he ido? Bueno, no he ido tan duro como esperaba. Creo que deberías ir a probar. La verdad que el Dr. Maruki es más sencillo de lo que piensas. Bueno, te veo mañana. No tenías la sesión de orientación. Tienes que ir a la enfermería del edificio de prácticas. No daré tiempo a correr la zona. Uy, esta a ver si la conocemos ya bien, ¿no? ¿La de Shisawa? ¿Ha tenido también más lesión? Eso es. ¿De verdad? El Dr. Maruki es un orientador extraordinario. De hecho, llevo tiempo viviendo desde antes de cambiarme al Shujin. No sabía que ya los conocíais. ¿No me vendas tan bien? Yo sin agua. Yo no soy nadie del otro mundo. Me he dado aquí, con permiso. ¿Te parece bien si empezamos? Unido, gracias por venir. Hicimos un trato. Bueno, espero que valga la pena. Unido, gracias por venir. Unido, gracias por venir. Hicimos un trato. Bueno, espero que valga la pena. Pero entiendo que antes no era así. No te esfuerces demasiado. Ahora que me he hablado más de ti, creo que me he dado cuenta de algo. Aparte de que te has reconciliado contigo y con lo que te rodee. Vito que es increíble. Gente mucho más mayor sin que van a hacer algo así. A ver, ¿te has fijado que cada uno concibe una realidad que no es más que un reflejo de lo que desea? Algunos quieren ser alumnos modelo o desean que los amen, por ejemplo. A eso me refiero. Pero las realidades idealizadas y la verdadera a veces no tienes relación con que no se que duele. No todo el mundo se saca. No pasas en los exámenes ni eres el héroe que desearías ser. He sufrido mucho y normalmente eso basta por hacerlo que uno queda sumido en la oscuridad. Pero tú has levantado cabeza y has levantado cara a la cruda y dura realidad. Siempre es esto. Que quizás sea una mar de raro viniendo de alguien a quien te conocer, ¿no? Me estás gustando. Pero me parece correcto. Ni una pizca autocrítica. Eres muy fuerte. Vale, a ver, lo siento. Esto se ha alargado demasiado. Esta conversación ha acabado cobrando vida. Oye, hazme un último favor. Estoy invirtiendo en la parte del trabajo de orientador. No es sobre orientación, sino sobre tratamiento psicológico. Es un proyecto para conocer mejor los corazones metafóricos de la gente. Qué piensan y cómo sienten. Si sale bien, creo que ayudaré a mucha gente. ¿Cómo lo ves? No he dicho más detalles. Lo siento. Lo que quiero decirte es que quiero que me ayudes con la investigación. Lo único que tienes que hacer es escuchar misterios y decirme lo que te parecen los 15 sellas. Por favor, cualquier momento va bien. Yo me adapto a tu horario. Tengo muchos objetivos, son todos tuyos. Ya, puedo merecer la pena. Yo me encargo, no te arrepentirás. A ver, ya está. ¿Qué te parece que te enseño algunos truquillos para entrenar a la mente? Mucho del tema. Podría prepararte un régimen especial. Si le pones ganas, sacarás todo tu potencial. Vale, tenemos otro retrato. Siente que mi vínculo con Maruki se está fortaleciendo. Level 2. Pero Maruki se va en noviembre, ¿eh? ¿Es verdad? ¿Te parece si integremos números? Me parece que cuando tenga tiempo o cuando necesite información. Demasiada gente tiene tu teléfono ya. Pero no se bastará. Ya tengo que devolverte el favor. A los de entrenamiento mental y de presencia. A ver, primero. Gracias al entrenamiento mental de Maruki siento que mi mente está fortalecido. Los P aumentan de 5. Aquí tienes un nunca es mal momento para picar algo. Ticle disipador. Gracias por tu ayuda hoy. Nos vemos en el inestituto. Los exabres eran 9, 10, 11 y 12. Ya acabo. ¿En las notas? Hablamos un montonazo de tiempo hablando con Maruki. Nos ha dado las tontas. Bueno, si crees que las series valen la pena podrías volver algún día. Pero ahora deberíamos dormir un poco mañana su último día exabres, ¿no? Del último día de exámenes. Quería ver una peli. Sábado 14. Vale. Qué sueño tengo. Al final me he pasado toda la noche en velas porque me di cuenta de que hoy es el último día de exámenes. ¿Te has pasado toda la noche estudiando? Qué va, el exámen me lo doy por imposible. Estuve con la gorsola y cuando me di cuenta era el día. Seguro que suspendes. Y da igual, nadie ha ido tan duro por mí. Así que no tengo que preocuparme de las notas. Buenos días. Vaya, otra que bosteza. Los arquecados ya han acabado casi decididas. Es el último esfuerzo para levantarlos. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Perno, no... No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? Así Seven. ¿Qué? 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¿Qué es eso? ¿No es tu conocimiento? ¡No! ¿Qué es eso? ¡Esto es esta frase! ¡Esto es que se está volviendo! ¡Esto es que se está volviendo! ¡Esto es que se está volviendo! ¡Esto te he escuchado! ¡Esto es el mercado! ¡Esto es que se está volviendo! ¡Esto es! ¡Esto es, ¡Esto es! ¡No creo que se está volviendo esta rta en un carro por una hora! ¡Pues es,es un dirijú,es unirte,es unirte... ¡Esto es, es unirte! Este es el tío que nos había dicho la investigadora que por qué habíamos elegido a ese, a esa persona como segundo palacio de alguna manera. Siempre. Siempre ha sido la misma mujer. Si me gusta... No. No. Beleza. Estás como una modelo de la M. ¿Modelle? No. 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 Semi... Pero... ¡Este es demasiado tan rápido! ¡Es un gran escudo! ¿O vez es el Kosei? ¿ puede que te quieres apoyarte? ¿Puedo hacer eso? ¡Di... 기다� algunos! ¿Quién eres? Oh, perdón ¡Me estoy construyendo la extensión! ¡Tres un Kosei! Dessuke ¡Estoy estas que tengo que llevar el profesor Madarame profesor! ¡Le estoy en el artista de arte! ¡Lam postre en arte! ¿Has visto en el siglo XIX? ¿Has visto? Es una de las personas muy conocidas. ¿Has visto en el mundo? ¿Has visto en el siglo XIX? ¡Ah! ¡Yusuke! ¡Muchas gracias, profesor! ¡Vamos a volver! ¿Esta hija de Madara? No, no, no. ¿Vamos a llevar a cabo de la entrada? ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah, no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! 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 El examen Y me quedé con todo el Yusuke Dale, le voy a contar algo de Madarame a la... No me acuerdo nunca del nombre Gracias Era, pero ahora está muerto Pero como has descubierto esos actos tan ruines en tan poco tiempo Si ya tengo conocido durante años ¿Vale? 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 Bueno, ya estáis ¿Vale? Cu beiden ¿Vale? Voy a examen Vale, vamos Pues el fan 6 ya está cayendo pero vamos Pues una llamada de ir a sal 6 en orientación Vi que llamaron a los del equipo de voleibol Mierda, he fallado la última pregunta En verdad le siento como si estuviera ahí a proteger el profesor O sea, el último día no hacemos el examen ya tal cual Está acabo Tengo un buen presentimiento No. Tengo un buen presentimiento Tecán, ya no intentamos la evaluación de la evaluación Encontra la evaluación del instituto Es que llegan más en el trabajo ¿Qué hay en el que encuentras? Quienes en general ¡No! Yo también tengo curiosidad Se da aburrido Estoy pensando lo que ha dicho Deona Konahara ¿Y si estaba hablando de Madarame el artista famoso? Sí, eso creo Que el nombre me llamó mucho la atención Si alguna vez habéis oído hablar de alguien que se llama Madarame No es común para nada Si lo que hemos oído es cierto que Tagawa está bajo la tutela del profesor corrupto Es decir, un profesor que trata a la gente como herramientas La vida de que Tagawa tiene que ser horrorosa Hay que investigar Vale, pues lo vamos a dejar aquí Entonces hemos hecho los exámenes La próxima semana sabremos los resultados Y nunca mejor dicho Porque no tendremos directo hasta el próximo sábado Es cuando continuaremos con Persona 5 Ya sabéis que tenéis los vídeos en el canal de Youtube Muchas gracias por pasaros por aquí Y nos vemos en el próximo directo Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!